Ayer funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI seccional Cesar capturaron a Luis Alfonso Echeverría, investigado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Durante el traslado en el vehículo oficial hacia la unidad de reacción inmediata URI, el indiciado solicitó un sumaletín para sacar algunos documentos. La petición fue atendida por los investigadores a cargo del procedimiento. El hombre habría extraído del maletín una pastilla que consumió y cinco minutos después presentó una reacción física que motivó su traslado a un centro médico de Bellupar, donde murió. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió las investigaciones correspondientes con el propósito de esclarecer lo sucedido. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13C38, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas.